En el próximo episodio de Club 57, cuando resuelva lo de mi mochila y lo del oso clon, nos vamos. Nada más vine a traerte esto. Esto es exactamente lo que necesitamos para mandar al oso de 1987 falso a su mundo. Todas ustedes me van a hacer caso, solamente a mí. ¡En serio! Club 57. Hoy, 8 de la noche. El tiempo corre. ¡Gracias!